Acá hay dos opciones, o estás empezando a buscar información para ver si te abres una tienda de beats y empezar a vender tus instrumentales, o la otra es que ya tienes una tienda de beats armada pero no consigues ventas y no sabes qué hacer para empezar a tenerlas. Ves a todos los youtubers y en las redes sociales de gente que te muestra sus screenshots de sus estados de Paypal y cómo van entrando ventas tras ventas de sus tiendas de instrumentales. Bueno, me he puesto a investigar mucho sobre lo que es la venta de beats en este año 2022, que la tecnología está volando, y lo he juntado en una lista de 7 claves que tienes que estar utilizando sí o sí para empezar a vender más beats en este año 2022. Te voy a dar muchos tips que estoy seguro que no has encontrado en otros videos, así que si quieres pon más rápido el video, pero no lo adelantes ni te vayas de aquí. Estoy seguro que no te vas a arrepentir luego de terminar de ver este video, así que ahora sí, vamos con las 7 claves. Número 1, crear contenido para artistas en TikTok y en Reels. Lo que tenemos que enfocarnos nosotros como productores y como vendedores de instrumentales no es llegar a público de más productores, porque no son las personas que nos van a comprar nuestro producto. Tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que llegar a los artistas, que son las personas que nosotros estamos buscando. Por eso es muy buena idea crear piezas de contenido que les dé mucho valor a ellos. Donde sí o sí tienes que estar hoy en día es en TikTok. Si es que no lo estás, en un par de años vas a arrepentirte por haberte quedado dormido y no haber explotado en esa plataforma. Nunca es tarde para empezar en TikTok porque en un día puedes hacer miles de seguidores y literal estás perdiendo la oportunidad. Como para que descubran que eres un productor que hace instrumentales, va a bastar con que pongas el celular a un costado grabándote mientras haces un beat o algo parecido, y pones la instrumental de fondo y pones un texto que diga que hagan dúo y a la mejor persona le regalas el beat o le das un descuento muy grande. Esto simplemente para que haya interacción con tu contenido. Al inicio no esperes ganar mucho dinero o tener muchas ventas. Yo me centraría más en esforzarme mucho y dar mucho contenido gratuito por un tiempo para poder crear una base de audiencia y una base de credibilidad. Y más adelante una vez tengas una audiencia ya desarrollada, puedas empezar a monetizarla poniéndole precios o abriéndote una tienda de instrumental. Número 2. Conecta con tus seguidores y que sepan que eres una persona real y no un personaje. Esto quiere decir que tienes que preocuparte mucho por contestar los comentarios que te dejan, ya sea preguntándote cómo has hecho el beat o cuáles son tus procesos, qué plugins utilizas. Encárgate de responder bien como una persona normal, una respuesta larga y amigable, y no como un robot tirando solamente el nombre del plugin o la nota del beat o cosas así muy frías. Esto para que las personas se acuerden de ti y conecten contigo verdaderamente, y no sea simplemente una persona pasajera por tu canal y que nunca más lo va a volver a ver. Mediante piezas de contenido puedes mostrar que a veces a ti tampoco te salen melodías, tienes bloqueos creativos, y mostrar tus soluciones a esos problemas en caso las tengas. A tu audiencia le va a importar mucho que le resuelvas un problema. Y a eso vamos a llegar en el siguiente tip justamente. Ayuda y ofréceles facilidades a tu audiencia. Esta que viene es una buenísima idea. Al nosotros ser productores, y estamos buscando que los artistas nos conozcan, si te pones a pensar algo que va a hacer el artista cuando descubra tus instrumentales, va a ser descargarlas y ponerlas en su programa de grabación para empezar a hacer una canción. Lo que podemos hacer nosotros es un template de grabación de canciones justamente. Como por ejemplo podríamos hacer uno en el FL Studio, en el cual asignamos una primera fila para el beat, le damos clic derecho, track mode, audio track, y lo linkeamos al que nosotros hayamos elegido, que en este caso es el canal 20, y nosotros tiramos la instrumental aquí, y automáticamente ya estaría sonando en el canal indicado. Al artista se le va a ser súper fácil tener todo esto ya abierto, porque simplemente se va el micrófono, ya está linkeado a un canal por envío, donde está abierto el plugin de Autotune que él tenga de su preferencia, y simplemente tiene que abrir su micrófono y empezar a cantar sobre la pista. Y las tomas que queden simplemente va a tener que arrastrarlas al canal de voz procesada, acá donde ya va a tener su cadena de efectos insertada, y va a poder sonar la voz con su preset vocal. Todos los audios que nosotros coloquemos en las filas en donde hemos puesto para que automáticamente se linkee con la mixer, va a sonar directamente aquí, y ya no va a tener que estar mandando audio por audio a cada uno de los mixer tracks, y demorarse mucho más tiempo del que debería. Lo tiene todo totalmente ordenado ahí. Así que ustedes hagan uno de su preferencia, pónganle su nombre por ahí cuando abran el FL Studio, y ofrézcanlo una vez más en una pieza de contenido para TikTok o para Instagram Reels, y verán que eso va a tener muy buen recibimiento. Haz ofertas para que seas la primera opción de los artistas. Existen páginas en donde tú puedes crear tus tiendas de instrumentales, una de ellas es BeatStars, que tiene una gran ventaja que es que tú pagas, y ya tienes toda la tienda prácticamente configurada, e incluso tienen la opción de los Bulk Deals, que en este caso vendría a ser el Buy One Get One Free, o sea compra uno y llévate otro gratis, o compra dos y te llevas uno gratis, cada uno hace la oferta como más le convenga. Esa es una oferta que puede funcionar muy bien, porque puede ser el go-to para todos los artistas, ya que saben que comprándote un beat se van a llevar uno de regalo, y ahí tú tienes que balancear los precios, como para que no necesariamente estés vendiendo un beat y regalando uno, sino que al menos estés vendiendo un beat, y la mitad de otro, y el otro parezca que es gratis, pero en verdad la mitad del precio se lo está llevando el primer beat. Creo que se ha entendido, pero bueno, cada uno maneja los precios como quiere. Existen muchas otras páginas que pueden cobrarte más barato para alojar tu tienda, pero la desventaja es que tú tienes que crearla desde cero, y tienes que configurar cada parámetro. Particularmente yo prefiero pagar una tienda que ya me viene todo configurado, y tengo que encargarme de crear instrumentales y nada más, a tener que estar gastando mi tiempo armando la página, y estar preocupándome por cada una de las cosas que muevo, porque puede estar mal configurado y etc. Ustedes elijan la opción con la que se sientan más cómodos. Sé constante. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces nos sentimos inspirados y hacemos 3 beats en un día, al día siguiente 2 beats, al día siguiente 1 beat, al día siguiente 4 beats, y luego no hacemos beats por 1, 2, 3 semanas. Y eso nos juega una mala pasada verdaderamente. Si nosotros nos queremos dedicar a esto, le tenemos que meter con toda, y si no vas a subir mínimo un beat a la semana, literalmente te vas a demorar mucho más en llegar a los resultados. Yo te diría que en el mejor de los casos, puedas subir una instrumental diaria o interdiaria al menos, siempre a la misma hora, con los mismos diseños, y que tengas un estilo marcado, un sonido propio. Ya sea al momento de hacer los beats o al momento de mezclarlos, pero que con el tiempo y la costumbre sepan que este beat lo hiciste tú. Puedes probar haciéndote retos de 30 días. Yo, por ejemplo, cuando me hice el reto de 30 días, solamente duré 7 días, pero cuando yo tuve mi proyecto de tienda de beats, yo crecí mi cuenta de 0 seguidores a aproximadamente 250 en tan solo 7 días, posteando contenido todos los días. O vas al nicho, o vas a donde están todos. Es decir, o abres tu tienda de Thai Beats, de Kid Laroid, Travis Scott, Juice WRLD, que está explotado y súper cargado de instrumentales diariamente. O vas al nicho, a artistas con un sonido muy específico, muy especial, que no hay tanta cantidad de productores como hay con los otros artistas más comerciales, y tienen un nicho más pequeñito, pero de gente que está constantemente buscando ese estilo. Este tipo de instrumentales la solemos ver de algunos artistas que manejan géneros un poco menos conocidos, como viene a ser el Hyperpop, el Rage, etc. Depende mucho de qué tipo de instrumentales te guste a ti hacer, tampoco vas a hacer un instrumental que venda más y no te sale bien o por ahí no te gusta hacerlo. Ve a lo que más se te acomode a ti y en lo que más rápido y más consistentemente puedas trabajar, y te aseguro que la constancia va a ganarle sí o sí al talento de una persona que sube un beat al mes. Por último, documenta tu proceso. Si no tienes tiempo para crear contenido, lo que implica sentarte y planear una serie de ideas para grabarlas, editarlas y luego subirlas, quiere decir que tienes que frenar tu vida para crear esa idea, grabarla y subirla, lo que puedes hacer es documentar tu día a día. Así tal cual, te levantas y agarras tu celular y empiezas a documentar lo que vas haciendo. Tu desayuno, cuando enciendes la computadora, por ahí se hace ese ejercicio, luego cuando te pones a hacer instrumentales, subiéndolas a TikTok, creando contenido, documenta tu proceso. Graba piezas de 2, 3 segundos, 5 segundos, durante el día, y al final del día puedes juntar todo eso que has hecho, y mediante la voz en off, o sea la voz superpuesta que ponemos encima de todos esos videos juntitos, puedes ir contando lo que hiciste. Aparte, ese tipo de contenido es muy bien recibido en lo que es TikTok y Reels. Vas a ver que aplicando estas 7 claves a tu rutina de trabajo como productor musical o como beatmaker, vas a ganar mucho público y mucha audiencia, lo que va a generar posibles compradores de beats, y por consecuencia aumentarás tus ventas. Sigue la cuenta de Instagram de MediLatino porque estarán poniendo historias para que ustedes dejen preguntas para próximos videos, que serán muy bien respondidas próximamente. Todas las otras demás cosas ya te lo han dicho seguramente todos los videos que hablan de lo mismo, que tienes que tener beats que suenen bien, que tienes que tener tu tienda, buen marketing, pero yo te estoy dando las claves para aplicarlas en el 2022 con las herramientas que hay hoy en día, como TikTok, Reels, páginas que ofrecen loops, samples, one shots, midis, todo para que puedas hacer tu proceso de trabajo mucho más rápido, y no pierdas la constancia en subir tus instrumentales por culpa de bloqueos creativos. Suscríbete a este canal si es que quieres más contenido de valor como este, y ya nos estaremos viendo en alguna próxima oportunidad. Chau.